Trabajamos para integrar y empoderar a nuestra comunidad hispanohablante en Bílmica. Y hoy es un gran día para nosotros, porque se está presenciando la realización de un gran sueño que lo veníamos percibiendo por muchos años. No es suerte. Siempre digo que las grandes obras se construyen con amor, perseverancia, trabajo y sobre todo con gran fe en Jesucristo. Con mi socia Sandra y nuestra compañía, representa la comunidad pakistaní. Ellos tienen la licencia de Obstet para poder abrir estos centros en diferentes lugares y eso es lo que realmente nos ha abierto las puertas de esta gran oportunidad. Yo les agradezco a todos ustedes por haber venido, a la gente de México que ha venido desde Londres. Nosotros tenemos un plan y es abrir muchos centros. Estamos pensando... ...de algo muy grande. Queremos abrir en todas las ciudades del Reino Unido, si es posible, y que tengamos ese punto de encuentro para ellos, ¿vale? El Centro Hispano a nivel educativo es la base. Por eso hemos adquirido ese compromiso desde hace que creemos un buen congreso. Era antes de estar juntos. Así que somos hermanos, somos familia. Y hoy he venido aquí simplemente porque le digo a Soledades, hoy estamos con Virgo porque quiero estar presente en este lindo sueño hecho realidad. Porque es realmente una realidad bonita que ha... ... ... ... Gracias por ver el video.